¿Cómo están? El día de hoy nos encontramos aquí con Missita Romero Este, como podrán ver, ella hoy graba su videoclip ¿Cómo se llama? Mi ex tenía razón Mi ex tenía razón Y miren Entonces vine yo a ayudarle a Missita a arreglarle el pelo Miren que lindo, ya tenemos el peinado, un peinado de mariposa Le hicimos una trencita por acá Yo soy amante de hacer trencitas Entonces, la verdad que ahí le hicimos un peinado muy bonito a ella Y también aprovechamos para hacerle un maquillaje ¿Cuánto le harían ese maquillaje que está usando ella ahorita? Muy natural Lo de los labios es como que lo que más me falta Sí, ya lo último que le acabamos de echar a ella fue nada más pinta el labio Y pues, la verdad es que poco a poco he estado como que mejorando algunas peculitas del maquillaje Y muchas seguidoras me habían dicho Chucky, danos como se llama, como tutorial o tips Pero en realidad, la verdad uno como que llega a, no sé, como O sea, yo no soy profesional en nada Entonces la pura práctica me ha ayudado como que a poco a poco mejorar Ya, verdad, algunas técnicas de maquillaje Lo del pelo, siento que quedó muy bonito Aparte de que Missita, pues le luce bastante este tipo de peinado Y entonces le plantamos el pelo, la dejamos así, bonita Y pues, no sé, califiquen el peinado de Missita ¿Cuál es Missita? Califiquen el peinado ¿Cuánto le darían ustedes a este peinado de ella? Y pues el maquillaje, pues, siento que se hizo un poquito, ¿qué? Un poco básico, porque Missita es muy bonita Y le quedó muy bonito todo el maquillaje ¿Cuánto ustedes le darían a este look de ella para su... De mi ex de mi abrazón Ah, entonces sí es